Hola mundo, ¿qué tal están? Les doy la bienvenida a este nuevo video del curso de Haskell donde vamos a ver hoy cómo hacer conversiones de tipos. En este caso veremos dos funciones, la función show y la función read. Ok, así que les muestro cada una y aquí vemos el ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero transformar cualquier cosa a cadena de texto, utilizamos la función show. Así que yo aquí puedo poner mostrar3, show3 y me lo devuelve con una cadena de texto. Si yo pongo mostrar, aquí pongo un valor con decimales, me lo devuelve como cadena de texto. Y si yo pongo un valor booleano, me lo devuelve como cadena de texto. ¿Vieron? Así que bueno, este es el uso de la función show. Por ejemplo, si yo quisiera mostrar aquí una lista, pusiera aquí 1, 2, 3. Me lo devuelve la lista, pero vieron como cadena de texto. En realidad es una cadena de texto donde el primer elemento es un corchete, el segundo es un número. Son caracteres, ¿no? Pero no es una lista como tal. Ya dejó de ser una lista y pasó a ser una cadena de texto. Igualmente, si lo que hacemos es una tupla, aquí por ejemplo, vamos a hacer una tupla de 3, una tripla, me sucede lo mismo. Eso ya dejó de ser una tupla y pasó a ser una cadena de texto, ¿ok? Así que ponemos la función show. Vamos a ver ahora otro tipo de conversor. En este caso, la función react que nos permite convertir a una mayor variedad de tipos. Mientras que show solamente nos pasa a cadenas de texto, con react podemos hacer como nosotros queramos. Por ejemplo, vamos a imaginar que queremos hacer una suma y aquí yo tengo un valor como cadena de texto de 5.6, ¿ok? Pero yo, después, al hacer la suma, voy a ponerle aquí un número, 8.1, y react funciona de la siguiente forma. El primer parámetro que yo le paso, me lo va a tomar como si fuera del tipo del segundo parámetro que yo aquí le estoy poniendo. Ya no importa el operador que hay aquí, no importa si es un más, si es un menos, si es un operador booleano. La cosa está en que el primer tipo me lo va a entender como si fuera del tipo del segundo dato que yo le estoy pasando, ¿ok? Así yo le doy a intro y me hace la suma. Y esta cadena de texto me la leyo como si fuera un tipo numérico como el que aquí yo le estaba pasando, ¿ok? Ahora van a ver, si yo por ejemplo hago aquí, pongo aquí un false y digo untrue, falso y verdadero es falso. Si yo hago intro, eh, perdón, perdón, así. Si yo hago un false y untrue, eh, falso y verdadero es falso, pero este falso yo lo paso como cadena de texto. Sin embargo me lo transformó a booleano porque el segundo operador que yo le estaba pasando era un booleano, ¿ok? Otro ejemplo más, ya para que ustedes lo vean. Si yo hago aquí un read y le paso una cadena de texto. Fíjense que esto que yo le estoy pasando es una cadena de texto, pero dentro de la cadena voy a poner una lista. Pongo aquí, eh, cuatro, ocho, dos, cuatro, hago una lista y ahora quiero añadirle a esta lista un elemento más al final, ya hemos visto como se hace. Pongo aquí un elemento más, pongo aquí un nueve. Yo hago intro y me tomo como que a esta lista, que es una cadena, pero me lo transformó a lista porque es el tipo del segundo valor, ya le he añadido uno más, ¿ok? Bueno, pues esta es la potencia de read, que nos permite leer cualquier dato con el tipo que nosotros queramos mientras que ese tipo sea el segundo operador. Bueno, pues en el siguiente vídeo seguramente vayamos viendo un poco más actividades de ese tipo de funciones. Espero que te haya gustado el vídeo, así que puedes darle a like, compartir, suscribirte y nos vemos en más tutoriales. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!